...del PP de Madrid. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, da la impresión de que nos encontramos ante un nuevo ataque demagógico contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha explicado bien claramente los números. No se trata, como dice la ministra de Educación, de robar a los pobres para dárselo a los ricos, sino de garantizar becas para todas las clases más necesitadas y además poder ayudar también a esas rentas medias de hasta 35.000 euros brutos al año, ¿no? Sí, así es. Las becas de la Comunidad de Madrid aumentarán el año que viene un 29% el próximo curso, con lo cual beneficiará un 68% más de beneficiarios. En ningún momento nadie que necesite una beca se va a quedar sin esa ayuda tan necesaria. Estamos, por tanto, a un nuevo ataque del gobierno central de Pedro Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso, como el que ya vimos hace unos cuantos meses. Así es. El gobierno de Pedro Sánchez se está quedando sin argumentos para atacar a la Comunidad de Madrid y a nuestra presidenta. Después del develar que han tenido con los resultados de Andalucía, ahora ha tocado el turno de las becas. Pero las becas simplemente lo que van a hacer es ampliar el presupuesto, se ampliar el número de beneficiarios y se amplían además también nuevas becas en formación profesional. Las familias madrileñas tenemos muchísima suerte de contacto con... Parece que estamos teniendo algún problema de comunicación. A ver, siga, siga, le escuchamos. A ver, se estaba entrecortando. La gestión del Partido Popular de la Comunidad de Madrid pueda apostar y pueda... Me temo que no vamos a poder mantener esta conversación. Les vamos a pedir a nuestros compañeros del control técnico a ver si podemos mejorar esta comunicación, puesto que estamos escuchando a la secretaria de organización del PP de Madrid y la oíamos muy bien hasta que ha empezado a entrecortarse lo que nos estaba diciendo. Vamos a ver si es posible recuperarlo. Mientras tanto, don César, ¿qué le parece esta polémica? Creo que artificial. Hemos esta comunicación con Rocío García, secretaria de organización del PP de Madrid. Rocío, creo que ahora podemos seguir hablando. Como ve, estamos aquí tirando de calculadora para echar números para saber a qué tipo de familia se puede beneficiar. También nos da la impresión de que estas clases medias, incluso medias bajas, con sueldos bastante justitos, aunque los de la izquierda les llamen millonarios, también necesitan ayuda en un momento como este, ¿no le parece? Efectivamente, efectivamente, así es. Estamos hablando de una renta per cápita familiar de una media de casi 36.000 euros. Sánchez quiere engañar a la opinión pública diciendo que estas familias son ricos. Bueno, al margen del tema... Por lo tanto... Sí, sí, dígame, dígame. Sí, perdón, no. Lo que quería decir es que es una renta per cápita mucho más elevada que comunidades autónomas que están gobernadas por el PSOE, como es el caso de Valencia, donde la renta per cápita son 20.000 euros, Castilla-La Mancha 19.000, o Canarias que están en los 17.000 euros. Entonces, sí me gustaría preguntarle al gobierno Sánchez, para ellos, que es una familia de clase media. Bueno, ya que la comunicación no es demasiado buena, no quiero dejar de preguntarle por algún otro tema de actualidad. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece que Isa Serra, una condenada por agredir a una mujer policía y que se ha ido de viaje con su ministra Irene Montero tirando de falcón a Nueva York, haya dicho que quienes critican este viaje están practicando violencia política contra las mujeres feministas? Pues mire, me parece una aberración. Nos vienen a dar lecciones los que tienen que primero saber cómo actuar ante una situación así. Creo que ese viaje ha sido muy inoportuno, lo hemos pagado todos los españoles, y me gustaría saber el reto de ese viaje, qué nos supone a España en coste, y cuál ha sido el beneficio para los españoles de ese viaje y de ese falcón que todos hemos pagado. Pues no sabemos si nos enteraremos, porque sí, el PP ha pedido explicaciones, pero veremos qué explicaciones nos va a dar la ministra Irene Montero. Y un último detalle, por si acaso todavía podemos mantener esta comunicación. El próximo domingo, como usted sabe, hay un homenaje con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Muchas organizaciones de víctimas del terrorismo no van a acudir porque estará presente Pedro Sánchez, el político que pacta con los bildutarras, con los herederos y albaceas de esa memoria de ETA, y que incluso el alcalde socialista de Hermoa quería impedir que hablase Marimar Blanco, y al final, ante el escándalo que se ha desatado, le van a permitir que sí dirija unas palabras. ¿Qué le parece en un homenaje como este cuando se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Sinceramente, me da muchísima pena que mezclen ante esa situación que se mezcle en movimientos políticos como la intervención de Pedro Sánchez. Simplemente el querer vetar a su hermana, no hablamos de cualquier compañero, amigo, sino su hermana, Marimar Blanco, en este homenaje me parece una aberración por parte de Pedro Sánchez. Nos alegramos muchísimo que haya rectificado a tiempo y esperemos que ese día domingo dejen al lado las ideologías políticas y verdaderamente homenajen a una persona que lo dio todo por su país y por donde vivía, por Hermoa. Esperemos que así sea. Rocío García Alcántara, secretario de Organización del PP de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo, buenas noches. Gracias, un saludo, hasta luego. Bueno, César, no sé si habíamos terminado de echar números con la calculadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!